Música Música Esta altísima pero si te pasó no tenía con esos padres igual que otros y que pena digo pancheados porque algunos ya van bateando y yo no puedo ver las padeando y yo no puedo ver los aprendidos, esas padeando y otra, encima como el cacao pancheado, pancheado que era los contileros que llego al cocodio de este padre y luego pago lo que quiero es que los mochas porque muchas sombras están pegando para ver porque aquí se viene volviendo porque aquí se conocieron pero... si, papá, anda, hay que tenerlo escucha, pero yo... tampoco, yo conozco pero conozco poco y yo miro bien, pero así no creo que... ya ande de seguro, si no andan en un lote de estos tienen que andar en uno del otro lado pero un muchacho me dio a decirle que fuera zapato si, mira, es como se vean los dos si, te gustan los pasamos allá ¿de dónde? allá abajo, o algo así si, allá está la pierna si, qué dolor y dice, Layla está conozco y tiene mas esa es esa que es algo y la acima la acima si es el적io la acima si, aquí está conozco la ac empresa que le 11.8 o acima la acima la acima la acima la acima la acima ¿Qué es lo que pasa? Por mi no hay ningún problema ¿Cómo va? No, yo estaba probando las piedras y estaban bien puestas, ¿ok? Yo le ayudo, ¿entonces? No, yo no puedo apagar tu coche ¡Aprende pudo! Si quieres agarrar esto para que no se caiga Pero ya nos pasamos el río esta ¡Lo logramos! Pero mira que... ¡Pero hay para allá! ¡Lo logramos ya! ¡Nos pasamos el río! ¡Nos pasamos! ¡Ay, pero si! ¡Ya son de andar a poli! ¡Yo no digo nada! ¡Vamos a ver si! Sí, porque... ¡Londiramos ahí! ¡Hecho! Es alto porque tiene como unas 15 baras de altura Es 3 porciales Es altísimo, y soy yo y no me trajo porque está listo el palo Es como hay otros palos que... Para que quede más en lo claro que el palo todo quiere que te derrame Que derrame un poco ¡Minchito! ¡Minchito! ¡Muchito! 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 ¿sabes? se trata el masocho que esta sabes yo no lo miraba ya esta lento yo digo que si si yo voy a comprar un palo si no, no siéntelo bien quiere comprarme una pasta no no le hace una pasta pasen pasen se va a caer se va a caer si a la realidad yo te dije que estaba listo está bien está bien está bien está bien está bien chica no hombre yo te dije cuando me hice ni siquiera yo estaba distraído hablando a mencho y en otra cosa no se puede distraer no se puede distraer no se puede distraer si usted se lleva no me empiegas a la para limpiar no se puede distraer fuera de suerte fuera de suerte no se puede distraer no fuera de suerte que te ayudó gracias si quiere estar bien gracias mencho venga pues si porque cuando me dijo no se puede distraer para allá si está a veces la dije si se hizo solo si usted no anda atento pa si yo ando muy atento Diana pero otra vez que no se vaya a pasar he hecho Mecho revisando ya el lugar por ahí aquí es o no, aquí es ah bonito si es me gusta si es, me gusta verdad no me ha gustado bonito me gusta y para allá al último es bonito hermoso yo siento que va a ser tal vez fue bien pero por aquí y que tal y que tal vez me pide me pide mi enfoque está bien feo es el camino ah si viera que esté usted me caí me caí si está listo está listo quiere cuidado si revisando usted cuanta si revisando el cerco y que otro padre como quiere estar ¿cuántas manzanas? ¿dónde está por cierto? ah 5 manzanas 5 manzanas si que mal ¿como está más y más? si tienen que beber unas varias cabezas entonces no no 5 cabezas 5 manzanas porque un poco se sube de manzanas 50 o 50 porque más no puede porque tiene que haber unas 10 o 12 manzanas ¿como está listo? ¿como está listo? yo no sé está bonito está bastante le gusta bastante le gusta bastante está bonito está bonito porque ya van a traer la vecina ¿que hagan? si pero quieren ahorita dinero para a traer ¿cuántos le pedían? miren 3.000 para empezar para dar ¿como? si yo digo que no para darse para darse para darse para darse para darse para darse porque la que ya viene de ordeño vale como en $1 depende la botella de cantidad de leche porque ahí compra la cantidad de leche y algunas le van buenas de leche va a vender y algunas le van buenas de leche ¿que le pasó? ¿que le pasó? ¿que le pasó? ¿y que le pasó? si ¿que le pasa? ¿que le pasa? ¿que le pasa? repelente lo trajimos para picazón quizás y que le pasó? ¿que le pasa? Ana diga es que así lo andaba ¿Y el qué? Diana, ¿qué andaba? El primero. ¿El piso? Sí. Bueno, ¿y qué le pasó? ¿Lo gozó cuando venía? No, no. No, no. Hay que ir a buscarlo. ¿Por qué no le pueden pisar a uno? No, no tenía. Aquí estaba el panadillo. No estaba. No, usted ya no lo traía. Ah, bien, sí. ¿O lo olvidó? Uy, chica. Esto lo debe haber cortado. No hay nada. ¿Y hoy cómo lo van a hacer? Sí. Y yo dije que hoy me van a dar el piso. Pues sí. ¿Y hoy cómo lo van a hacer? Uy, chica. ¿Y cómo lo van a hacer? Me ha hecho que usted quizá haya agarrado el piso. ¿Cómo va a hacer que yo andara el dinero yo? ¿A él? Sí, él estaba en frente de un juan. ¿Cómo va a hacer que yo andara así? No, 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 no. Juancito, sí tiene descontilla. ¿Cómo va a hacer que usted es un gran mujerero? ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con él? No, no, no. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Y ahora qué va a hacer? Puchica, ¿y ahora cómo va a dar el piso? Por eso. Pero lo único que puede ser que mi pago no metiera su pantalla. ¿Y qué no le voy a hacer que lo pague? pues sin dinero, como va a ser? gastan y pago va en juego ahí pues si no, no se si le va a pagar el solo pues pero aquel piso no viene de 3.000 pesos no, pero nosotros dos teníamos que solo nosotros dos teníamos yo no se quien le ha quitado el piso pues si, como el piso no hace un tremendo si, pero no solo nosotros porque mire, ella ya estaba parada en frente tuyo y mire, aquí no hay nada no hay nada no hay dinero no hay dinero ni poquito de dinero trae algo todos los ahorros de su vida nada nada si lo estamos buscando si si pues si yo fuera a buscarlo si no, si ustedes no lo han pasado si nosotros vamos a ir a buscarlo porque si no lo han pasado a ver yo puedo buscar por otro lado y usted va por el otro lado y está por acá no hay no hay pues si yo voy a buscar aquí vamos a ir buscando aquí ajá y yo tengo un regalito por ahí ¿por ahí? regalito por ahí no hay nada no hay nada no, yo por aquí me venido por toda esta calle y no me han perdido tu dinero si a mi se me cayó y ella dijo que ella traía el pinto y se le cayó no, yo no me he venido por todo esto diga la verdad no y si lo viera ella como que ustedes me están preguntando a los empregados no así era el mandojo mire que traía ella y usted lo va a llevar ah, yo dejarle un agua a dar como que un hombre salió a trabajar y no llevó agua no siempre siempre así que no muchachos debían de regresar buscándolo el dinero debían de buscarlo y lo buscándolo váyanse y ponle el dinero bueno no venía nadie más solo yo he venido por el camino pero como yo vengo chiflando vengo para todos lados porque ella es distraída si así que pues les deseo suerte muchachos no le vayan yo sigo voy a dejarle la vaya vaya yo creo que hubiera trabajado otra vez oh chica y era bastante dinero si era bastante lo que le iba a dar a Carmelo y lo que le iba a pagar a usted también oh chica que barbaridad pero yo me pago yo me pago lo voy a querer pues y como se lo voy a dar si ya perdí el dinero no hombre Diana guay ahora que hago vengan 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 para acá oh chica ah que voy a hacer sin dinero bien abrazar si si me está abrazando porque estoy triste pero no es para tanto Diana y ahora como le voy a pagar a usted como hace si si de ese mismo dinero yo le iba a pagar ay ay no se va a pagar ay 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 diana que no se ponga triste que como no quiere que me ponga triste si es mi dinero que ha perdido pero yo sé que sin dinero ay no no va a estar en mala mano no me ponga siempre Diana ven voltea a ver pues Diana voltea a ver pues es que yo le quería decir que 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 chica esta serio que perdió el piso que imagínese pues ahora le iba a pagar yo y ahora le voy a pagar ahora le voy a pagar como como le pago si ya me tengo ya tengo pero no aquí se lo iba a traer esta muy lejos chica diamora mi trabajo en puro vano va a quedar pero no se preocupa Diana pero no se preocupa Diana imagínese ahora le iba a pagar porque usted se le ha cortado al ultimo conmigo conmigo Diana pero yo andate bien y atento conmigo Juan yo con usted yo trabajo esta de gratis es que yo quiero pagarle porque usted tiene una gran persona para mí siempre me ha estado cuidando no se ponga triste hombre no levantes yo no me voy a poner triste Juan y ahora se levantó Diana el que había había perdido el piso Diana Aquí está, cuando se repaló lo votó Aquí está el pisto Qué barbaridad, mire Vaya, vayamos Vaya Qué felicidad Yo no salgo, pero estoy abrazando Vaya 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 ¿Cómo está para verlo, Juan? Puchica Yo mejor me voy No voy a hacer que lo vaya a perder No quiero que me acompañe No, mejor me voy a ir solita No voy a hacer que lo vaya a perder, Juan Basta, me voy a ir a ver entonces a Mencho Vaya Puchica una mariana bonita pero tomo chica pero el dinero habiándolo bien si es el dinero viejo a vanidad si para mi ponde sea lo pongo en casa